Para este proceso electoral, la Procuraduría de los Derechos Humanos buscará brindar una vigilancia completa en todo el proceso electoral con la intención de vigilar que las elecciones se desarrollen en el marco de la legalidad y dentro del respeto. Según informaron, el acompañamiento se estará dando desde la primera vuelta, también si en caso existe una segunda vuelta, hasta que tome posesión del cargo el nuevo gobernante de la nación. Al mismo tiempo, señalaron que para poder dar una cobertura completa y una mayor vigilancia se va a necesitar de unos 3.000 voluntarios que sean estudiantes universitarios. Va a ser el segundo escenario, que es la primera vuelta electoral, la segunda vuelta electoral y la toma de posesión del cargo. Y el tercer escenario es lo que se va a establecer, todas las denuncias que se puedan suscitar dentro de la primera o segunda vuelta electoral o todo el procedimiento electoral, ahí se van a empezar a dilucidar cada una de estas denuncias. Entonces sí vamos a tener una representación, no solo todos los trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos, sino también vamos a solicitar el apoyo de estudiantes universitarios a los cuales hemos tenido una meta de que sean 3.000 voluntarios que apoyen el Observatorio del Procurador de los Derechos Humanos. Vale la pena mencionar que actualmente la PDH es parte de una alianza entre diferentes instituciones que brindarán seguridad y vigilancia durante todo el proceso electoral. Además, según las autoridades, este proceso electoral finaliza hasta que asuma en el cargo el nuevo presidente de la República, que debería asumir el 14 de enero de 2024, de acuerdo a los votos que obtengan de los guatemaltecos.